Como podemos ver, a Eustaquio le han enviado un mensaje desde un número no agregado. En el mensaje, la otra persona le comenta a Eustaquio que es su jefe, Juan, y que quiere que le adjunte un documento con información importante de la empresa. Sin pensárselo dos veces, Eustaquio le envía el documento. Al no comprobar que realmente su jefe, Eustaquio, ha compartido información a un atacante el cual podrá utilizar en contra de él o de su empresa.